¿Cuál va primero? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cuál viene la alegría? ¿Dónde la pena? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va primero? En todas circunstancias te veré, como instructor, como aprendiz, contradictoria, lucidez, pensando yo estaré. En todas circunstancias te veré, como instructor, como aprendiz, contradictoria, lucidez, pensando yo estaré. ¿Cuál va primero que te sirva? No, yo me gusta. Luego te va a sacerdote withes, de formatoria. Ya está bien, tuve ahora teоньwise, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!